Es que tu amor te dará, tú ya sabes que Cristo cumplirá Las promesas que erogió, no va a resultar Es que tu amor te dará, que tu amor te dará Las promesas que erogió, no va a resultar No olvides que se sabe, no olvides que necesitar Cinco vírgenes, pues es Salvador Cinco vírgenes, muy bienes, es Salvador Cinco vírgenes, muy bienes, es Salvador Cinco vírgenes, muy bienes, es Salvador Así no sé si beginningas Basta si con esas alas Cuando esto soñe a ti Ya lo dejé a ti Ya lo dejé a ti La obra del Señor es tu razón Ya lo dejé a ti La obra del Señor es tu razón 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 ¡Sigamos adelante! La obra del Señor es tu razón 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 Así, 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 así Levante tu mano, hermano La obra del Señor es tu razón 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 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está 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 Sienta lo que te sana, siéntalo mi hermano, siéntese huevo, siéntese huevo Huevo de poder, huevo de poder, huevo de poder, siéntese huevo Huevo, huevo de eres tú tu santo, huevo de lo alto ¡Qué chistra, qué ministra, qué ministra! ¡Ahora en esta mañana, rompe cadenas, en esta mañana, toca vidas, toca vidas! ¡Ahora por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, de ministra, de libertad! ¡El poder de Dios! ¡Quema! 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 ¡Quema con esta arma en tu vida! ¡Quema con la opresión! ¡Ahí está! ¡El poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder del cielo! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Esta camina! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Poder de lo alto, ministra, ministra, ministra Ministra tu pueblo ahora en esta mañana Ahora, 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 ahora Rompe cadena, rompe cadena, rompe cadena Ahora, ahora, ahora Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ministra vida, ministra en esta mañana Ministra tu pueblo Derrama tu poder, derrama tu poder Derrama tu poder Ahora, 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 ahora Derrama tu poder Desciende a tu gloria Desciende a tu gloria Ministra, ministra en esta mañana Y llérenos a tu presencia Y llérenos a tu presencia Ministra a tu pueblo Adora, adora, adora Adora a tu Dios, adora a tu Dios Habla con Dios, habla con Dios Eso es, habla con Él Eso es, adórale, adórale Adórale Eso es, eso es, eso es Él está aquí Él está aquí para administrar tu vida Él está aquí Para libertarte Para sanarte Él está aquí en esta mañana Ahora, ahora Señor Opera milagro Opera milagro en cada vida Opera milagro Donde hay necesidad Opera milagro en esta mañana Opera milagro Señor A través de los canales de transmisión Opera milagro en esas vidas Opera milagro en esa vida Que está esperando Ministra, ministra, ministra las almas A través de las redes sociales Ministra las almas Ministra las almas Ministra a tu pueblo Que tiene hambre Hambre de ti Hambre de tu palabra Hambre de tu palabra Hambre de tu justicia Ministra, ministra tu pueblo Ministra, ministra Ministra en esta mañana Ministra Ahora Señor Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te damos la honra Te damos la gloria Tú mereces toda la alabanza Señor Tú mereces toda la alabanza A ti sea toda la alabanza A ti sea toda la alabanza Toda adoración Todo fruto del ambio Reciba lo Señor Bendito eres Bendito eres A ti sea la honra La gloria Señor En esta mañana Mira tu pueblo presente Oh Dios bendito Oh extiende tu mano de poder Sobre cada uno de tu pueblo Mi Dios amado Bendice a tus siervos Bendice a tus siervos Que ministran Señor amado En esta mañana Señor Bendice a tus siervos Mi hermano Pastor Padre Por estos 46 años de aniversario Predicando este glorioso evangelio Oh bendito Dios Oh bendito Padre A ti sea la honra La gloria Señor En esta mañana Gracias amado Dios Por este hermoso privilegio Que nos has permitido De poder alabarte Glorificarte juntamente Con tu pueblo En este lugar Gloria a Dios Aleluya Brindemos un fuerte aplauso A nuestro Señor Él merece toda alabanza Toda honra Y toda gloria Aleluya Gloria a Dios Tus cantos Lo he hecho Con todo mi corazón Yo sé que hay Mucho que hacer En esta mañana Y esperando Gozarnos En la presencia De nuestro Señor Tiempo